¡Esto es! ¡Mirrandez! ¡Avaz! ¡Único! ¡Muyo! ¡Fantazán! ¡Ecuador! ¡A ver cómo se baila, cómo se baila, cómo se moza, se moza, mi linda, gente, de fondo, por favor, qué pasión! ¡Esos ánimos! ¡Una bulla! ¡A ver cómo se baila el presidente! ¡A ran screo se baila, por favor! ¡Eres pa'会á para bailar en polished! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Chantamos, amigos turistas! Por favor, ¡arriba, los malditos! ¡Ese maldito arriba! ¡Esa malditos arriba, arriba, arriba! ¡Chantamos, chantamos, 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 chantamos! ¡Gracias! 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 ¡ Música Cusi, cusi, tu supangueche barbicuna Música Chatas, citaris, iraima, iraima, citaris, barbicuna, tu supuesi Cusi, cusi, bailito quise caricuna Tu supangueche barbicuna, te acuerdas Música Bájate una bulla, bájate una bulla Míquete linda y basta saber A mi izquierda Una bulla de los varones, una bulla un grito Ahí está ¿De dónde está el izquierda, el migrante amazónico? A ver el izquierda, el migrante amazónico Aguama, 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 aguama Aguama, 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 aguama Aguama, 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 aguama Aguama, 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 agu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!